Bienvenidos, espectadores, a su sección La Entrevista de su diario digital El Espectador HN. Hoy conversamos con el Secretario General del Partido Nacional y futuro candidato a la Alcaldía, don Mario René Pineda. Bienvenido, don Mario, y de inmediato le pregunto, ¿ya identificó usted cuáles son los grandes problemas de la capital? Hola, en primer lugar, muchas gracias. Gracias a Dios por tenerme aquí con el pueblo hondureño, con el pueblo capitalino. Gracias a usted con esta bendición que nos está dando de poderle comunicar al pueblo capitalino en especial. Claro que sí, el tema del agua. Ahorita, hoy por hoy, casi nadie se está quejando del agua, porque estamos en pleno invierno y ha sido un invierno copioso. Pero el tema principal que tenemos son las 17 ríos y quebradas que rodean la capital. 17 ríos y quebradas que están totalmente descombradas, totalmente casi sin ningún árbol. ¿Y quiénes tienen la culpa? Los mismos capitalinos. Pero también el alcalde que no ha hecho nada por rescatar nuevamente todos los 17 ríos y quebradas. También tenemos que ver el tema, devolver el tema social. Esos son los temas principales y los pilares que nos vamos a dedicar a volver a ir allá a la nueva capital. Y decirle, mire, usted no tiene alcantarillado sanitario y está en escaso un kilómetro y medio del anillo periférico. Y fíjese lo increíble de esto. No tiene ni siquiera luz eléctrica en los pinos o no digamos los servicios básicos. Y son las tres colonias más grandes de Centroamérica. Y están a escasos metros de la basílica de Zuyapa. Las aldeas, solo hay dos aldeas que tienen alcantarillado sanitario. De ahí ninguna aldea. Y da la casualidad que esas dos aldeas, el alcantarillado lo hicimos nosotros cuando estábamos en Pronar y en Edecos. Hemos identificado que la gente, el que grita fuera jo, el que grita y dónde está el dinero. Mire, es precisamente porque hay que volver a ellos y decirle, no importa si vos votaste o no votaste por nosotros. Que esta bolsa solidaria te la estamos dando como gobierno o te la está dando la institución que la reparte, pero sobre todo con los fondos que usted como yo pagamos como impuesto y que tiene que llegarle al último ciudadano, sea que haya votado o no haya votado por un partido político. Ese es el amor que yo quiero retomar hacia la capital. Eso es lo que quiero, que la gente que me va a ayudar a llegar a ser alcalde y que va a estar conmigo trabajando en la alcaldía, tiene que trabajar y recordarse todos los días que estemos trabajando. Que el desarrollo de un barrio, de una colonia, depende de los mismos ciudadanos, pero también depende de que todos pongamos nuestra parte. ¿En qué cree usted que ha fallado realmente en este tiempo como alcalde don Tito Asura? Mire, Tito es un buen alcalde, ha hecho obras, lo ha demostrado, es trabajador, pero yo creo que le ha faltado la parte social. Él lo ve como casi un ingeniero, podríamos decir un ingeniero sin título, pero Tito es un constructor nato, pero no solamente de cemento vive el hombre. Tenemos que ver la parte social y yo creo que uno como autoridad tiene que ser la estructura de cemento, tiene que ser los puentes, tiene que ser las calles, tiene que ser los alcantarillados, tiene que hablar del agua potable, tiene que hablar del tema de mejoramiento de barrios y colonias, pero no puede descuidar el humor social. El humor social le dice a usted realmente, si usted como hondureño, le pongo un ejemplo, los mexicanos, ¿con qué orgullo un mexicano dice yo soy mexicano? Yo quiero que también cuando estemos aquí en la capital, digamos yo soy de la capital o yo no soy de la capital y me vine a establecer aquí y me siento orgulloso de vivir en la capital. ¿Por qué? Porque las autoridades, si bien es cierto, no están para resolver todo, pero sí somos electos para que por lo menos la gente se sienta satisfecha con las necesidades y el acercamiento de la autoridad local. Usted no va a hablarle al presidente Juan Orlando, usted se va a quejar a la alcaldía municipal porque hay baches, porque no hay agua, porque realmente tiene problemas con el tema de sanidad y eso realmente, mire, es grave. Tenemos aquí en la capital que también a ti le ha faltado solo el 22%, desde que pasó el Mich, el 22% de las aguas hervidas o de las aguas negras como conocen, o el alcantarillado que sale de su casa, solo el 22% se trata, porque fue colapsado durante el Mich. ¿Qué significa? ¿Cuánto hemos avanzado en poner nuevos filtros, en poner nuevas áreas de filtración o plantas de tratamiento? Perdón, no hemos avanzado nada. Y no solamente es culpa de este alcalde o del anterior, estamos hablando de varios alcaldes, pero que también tenemos que reponer. Y es cierto, todo es dinero, pero la sanidad es completa. No solamente hablar ahorita con el tema del coronavirus o del COVID. Tenemos que hablar que la sanidad, y para hablar de agua potable, significa 24-7 servicios del agua y un agua potable significa agua clorada que cuando usted abre la llave, la pueda tomar. Muchos alcaldes cuando llegan ya a ser electos, se sientan en la silla, llegan a improvisar. ¿Usted ya tiene un plan elaborado? Mire, nosotros estamos más que seguros porque hemos hecho obras aquí en la capital, más que cualquier candidato de otro partido político o de mi mismo partido político. Inclusive, no es una competencia de ver quién hace más, sino que ver cuál es la historia que nos ha desenvuelto. Mario Pineda, gracias a Dios, gracias a Pepe Lobo, gracias a Juan Orlando. Estuve en puestos donde me permitió, no me lo está preguntando Lick, pero por ejemplo, de los 298 municipios, hice obras en 256 municipios. Y uno de los municipios que más inversión hicimos fue aquí en la capital. Esto me permitió conocer aldeas, me permitió conocer los colonias, los barrios, y sobre todo, que la necesidad básica es el agua, que la necesidad básica son los servicios básicos. El hombre, la mujer, el matrimonio, el hogar, la familia, que no tiene los servicios básicos, se siente excluido. Y ahí es donde hay que volver a tomar la importancia que tiene la familia. Don Mario Pineda, ¿tres ejemplos que usted me puede dar de grandes proyectos que ha hecho en el pasado? Aquí en la capital hemos hecho alrededor de más o menos 500 entrepavimentos, arreglos de escuela, 500 proyectos le estoy hablando, de lo que tiene que ver la obra en general. Una de las obras que más me satisface a mí es poder llevar agua potable a municipios como el municipio de Nuevo Cotepeque. Estuve mejor trabajando en temas de agua y saneamiento, que es lo que más genera la gracia. Y cuando digo la gracia me refiero al humor social de la persona le cambia cuando ya tiene alcantarillado, que ya no va a tener letrina. Hay que eliminar el concepto de letrina. Y eso para mí, como parte profesional de la salud, creo que lo más importante para uno es la salud al pueblo hondureño. Y sobre todo, poder haber arreglado también muchas escuelas. Muchas escuelas que nos ha permitido que los estudiantes, que tanto de primaria como de secundaria, hoy tienen un mejor lugar. Porque cuando el estudiante se distrae, en su casa está bien de repente, pero va a una escuela donde está desastre, donde está cayendo, que cuando llueve prácticamente tiene que poner una sombría para que esté en esa escuela. Yo creo que esas son las satisfacciones que uno le da a poder trabajar con la comunidad, poder ver las caras alegres de los padres, no digamos de los niños, de los estudiantes, pero sobre todo, yo creo que lo mejor que me ha dado es poder darme cuenta que no todo es como lo dicen las noticias. Hay buenas noticias, hay malas noticias, que Honduras tiene mucho que ofrecer y eso es lo importante. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Por qué no se le toma en cuenta a Comedia Abuela? Todo cambio comienza con nosotros. Y eso no solamente a nivel de Comedia Abuela. Hay que trabajar por ellos. Hay que ver que realmente tenemos que ver que los cambios empiezan por la persona, pero que también las autoridades tienen que invertir. Invertir para el humor social, en áreas recreativas. Juan Orlando comenzó un buen programa, pero nosotros lo tenemos que mejorar. Tenemos que irnos hasta el último rincón de la capital, al último rincón de Comedia Abuela, a pintarla, a remozarla, igual que Tegucigalpa, que realmente se siente orgulloso y que así como un municipio cercano de acá, de aquí de la capital, que usted va y se toma la selfie porque está pintado y tiene obras de arte prácticamente hechos por gente que va fuera del municipio o del mismo municipio. Aquí tenemos suficiente arte, tenemos suficiente gente que puede ayudarnos a embellecer nuestra capital. Imagínese que a estas alturas la alcaldía de Tegucigalpa no ha hecho un roto de lo que diga yo amo la capital. Eso lo vamos a hacer ahorita y no como campaña, sino que a mí me gustaría que en un lugar de aquí de la capital, los capitalinos tengamos un lugar que diga yo amo la capital, tomarse la selfie y mostrar la capital. Yo creo que ese tipo de cosas, aunque para uno es ridículo, pero para la mayor parte de jóvenes, para la mayor parte de capitalinos y la mayor parte de los que vivimos aquí en la capital, nos interesa que nos reconozcan. Doctor Mario Pineda, ¿cómo usted va a lograr un sentido de pertenencia de los capitalinos para la ciudad? ¿Cómo lo va a lograr usted? Bueno, miren, en primer lugar, déjeme decirle que mis manos, como las ve, han sido manejadas con transparencia lo que he tocado. Yo no tengo ninguna denuncia de malos manejos. Segundo, yo estoy convencido que tenemos que recuperar la parte social, la parte del corazón de la gente. Tenemos que ir casa por casa. Y en el tema social y en el tema de salud, no porque está de moda ahorita por el tema de la pandemia, sino que es un tema que yo lo he visto cuando voy a dar beneficios o cuando he estado trabajando con el gobierno en llevar beneficios. Yo entro a una casa, miro que de repente le arreglaron el techo, pero tiene el piso malo, tiene los baños que hasta miedo da de que la misma gente de la casa se quiera sentar en ese baño, está quebrado. Solo aquel que no tiene corazón no se puede comprometer en el tema social. Yo me voy a meter, primero que todo, voy a tener constante, pero persistentemente, enfermeras auxiliares con un médico general que ande en las colonias que están en vías de desarrollo, que no me vayan al hospital escuela, que no me vayan al tórax. El centro de salud más cercano, yo lo voy a retomar y lo voy a volver a tener como que fuera clínica privada. ¿Por qué? Yo como miembro del área de la salud, no puedo ver que mi gente vaya, aunque sea por una gripe, pero que por muy sencilla que sea, pero que va con temperatura, en el centro de salud no tenga nada. Yo voy a ver que mi centro de salud de las colonias voy a hacer que tenga la medicina primaria que debe tener para que la mayor parte del pueblo no se vaya a amontonar al hospital escuela. Yo en la colonia Kennedy, por ejemplo, voy a hacer un policlínico. Un policlínico consiste en que debe tener una ciudad tan grande como es la Kennedy. Yo voy a crear el sistema de salud. Que no es municipal, yo voy a pedir al gobierno que realmente nos ayude a descentralizar el proceso de salud y el proceso de educación. Nosotros tenemos que integrarnos a educar a nuestros hijos, a tener realmente escuelas funcionando correctamente, que tenga lo que tanto se ha soñado por muchos años, los centros comunales. Los centros comunales los tenemos que hacer durante el día, los vamos a tener que hacer centros de cuidado de niños, guarderías infantiles. También tenemos que trabajar llevando empleo. ¿Y cómo es la única manera de llevar empleo? Que las microempresas, en vez de llevar grandes empresas, a que le construyan las aceras, a que le construyan las cunetas, a que hagan los mejoramientos de casa. Y créame que lo que le estoy diciendo es porque se puede hacer. Vamos a hacer microempresas que la alcaldía los va a contratar de la misma localidad, a la que hagan las cunetas, que hagan el alcantarillado, que hagan reparaciones de casas. Pero eso sí, supervisados por los profesionales que saben que son de la ingeniería. ¿Es mejor usted como candidato que su contrincante de otro movimiento, don David Chávez? Mire, David tiene sus atributos. Él ha probado que es un buen legislador. Yo he probado que soy un buen ejecutor y que estoy delante de la gente, que trabajo con las personas. Yo he demostrado también que yo hago proyectos y no dejo de hacer los proyectos. Y que hemos pasado por supervisiones del Tribunal Superior de Cuenta, que hemos trabajado con USAID, que hemos trabajado con KFW, que hemos trabajado con el BID, con el Banco Mundial, y nunca hemos tenido acción de algún reparo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que la gente realmente sea beneficiada. Lo que a mí me puede distinguir es que yo soy de campo. A mí el presidente de la República me dijo, Mario, sería bueno que vos te fueras de primer diputado con la planilla de Tito Afura. Mire, presidente, yo una vez quise cometer ese error de ser diputado. Gracias a Dios y Dios sabe lo que uno le espera para uno. Pero yo no puedo ser diputado. Yo no me puedo sentar seis horas, siete horas, estando sentado, tratando de legislar, de hacer el bien en ese tema de legislación. Yo soy hecho de campo. Soy hecho para estar trabajando y para llevar beneficios. Eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que toda mi vida he hecho. He tratado de construir. No soy ingeniero, pero lo que no lo sé, lo pregunto. Y me rodeo de gente que tiene la especialización necesaria para poder llevar a cabo las cosas. Doctor, pero usted me está diciendo algo ahí. Cuando el presidente le menciona a usted, si quiere ir de primer candidato a diputado, ¿el movimiento de Tito Afura es el movimiento oficialista? Mire, yo no podría hablar de oficialista porque todos somos nacionalistas. Oficialistas son los nacionalistas. Así nos llama lo que es la oposición. Bueno, pero sí podríamos decir, obviamente, que el movimiento de... Ahorita no tiene cabeza porque Tito no ha dicho que quiere ser. Ahorita solo el doctor Mauricio Oliva lo ha dicho contundentemente. Ha dicho, yo quiero ser presidente. No creo. Es cierto, ellos están respaldados por la mayor parte de la gente que trabaja en el gobierno. Sin embargo, nosotros somos nacionalistas. Yo soy orgulloso de ser nacionalista. Cuando a mí alguien me grita, hey, ¿el dinero dónde está? Miren, pregúntele a la gente que tenga que preguntarle. Pero si a mí me preguntan qué hice con el dinero que yo manejé, obviamente yo puedo dar cuenta de lo que yo manejé. Yo no me avergüenzo de ser nacionalista. Soy orgulloso de ser nacionalista. Mi papá nacionalista, mi abuelo nacionalista, toda mi familia le he sido nacionalista. ¿Y cuál sería su mensaje para toda esa base del Partido Nacional que esté indecisa? Yo jamás voy a hacer uso de la amenaza para despedirlo porque está en una guía de familia y quitarle el empleo porque es en guía de familia. O que porque esté trabajando en Cerna lo voy a amenazar porque el ministro de Cerna está con otro candidato. No. Usted se ganó el puesto, tiene la capacidad y eso es en contra de mis principios. Mi temor solo a Dios. Dios, mi temor es que mi familia se dececcione de lo que es Mario Pineda. Yo le pido a usted, analice bien. Si alguien le quiere dar un beneficio, agárreselo, pero lleven el corazón a Mario. No necesita usted traer a la alcaldía gente que no es nacionalista para trabajar y hacer un buen gobierno y demostrar que los nacionalistas sí somos capaces y que no todos somos ladrones. Que cuando alguien comete algo, lo hace título personal. El partido no le dice a usted, Pedro, María, mira, échate esto a la bolsa, beneficio personal. No, eso lo hace de título personal y deberá de pagar personalmente. Que milita en un partido, sí. Hay gente de Partido Libre que ha robado, estando impuesto, que antes era Partido Liberal y que robó estando impuesto. Ha estado gente del Partido Liberal que ha robado, sí, estando impuesto. Pero también del Partido Nacional, también. Pero también no le he hecho la culpa a Libre, no le he hecho la culpa al Partido Liberal, ni le he hecho la culpa al Partido Nacional. Esas son las personas que han cometido esos errores y los errores se pagan. Para aquellos nacionalistas que de una u otra manera se han sentido olvidados, ¿cuál sería su mensaje? Yo siendo alcalde, yo voy a hacer hasta mi último esfuerzo con la gente que me ayuda a trabajar para poder llegar y volverle a decir, mire, aquí está su autoridad local, que no se olvida de usted. Que de repente no le voy a dar un trabajo permanente, pero le voy a mejorar su casa. ¿Cuál sería su mensaje final para los capitalinos? No porque quiero su voto, sino que por principio yo tengo el temor a Dios de hacer las cosas correctamente y de hacerlo de acuerdo a la necesidad que existe. Si bien es cierto, voy por un partido y que con orgullo digo soy nacionalista, tengo que pedir el voto de la nacionalista a la interna, pero en la general voy por el voto de todo el capitalino que quiere que realmente cambiemos juntos. No solamente Mario y su equipo de trabajo, mi equipo de trabajo son ustedes los capitalinos, son todos ustedes porque realmente no solamente Mario va a hacer el cambio, no solamente el actual alcalde puede hacer el cambio, no solamente el actual presidente, ni el que venga. Yo le pido nuevamente al capitalino, déneme de su confianza. Yo he hecho lo que he podido hacer cuando he dependido de los presidentes de la república, con los presupuestos que nos dan, pero sobre todo ahí están las obras y obras que no se han caído, obras que no he dejado de hacer y que gracias a Dios, repito, son obras que se han cumplido porque la gente lo ha pedido. En una sola palabra contésteme esto, doctor Mario Pineda, ¿qué significa o qué representa el presidente Juan Orlando Hernández para usted? En una sola palabra. Muchos cambios. La mujer. Participación. La juventud. Energía. La familia. El todo. Muchas gracias espectadores, muchas gracias doctor Mario René Pineda, es un gusto poder estar siempre con ustedes, nos vemos pronto. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias.